Vicky, te atraparemos. ¡Ahí está! ¡Matadlo! ¡Cuánto tengo! ¡Corre, ratita! ¡Corre! ¡Viver, ratita! ¡Viva! 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 ¡Muée, me chimo es de querer saltar! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adelante, venido al shagín! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vaya inútil! ¡Evamos de tener puestos! ¡Gol! ¡Eso! ¡Vamos de tener puestos! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rubre! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Se conmigo! ¡Se conmigo! ¡Se conmigo! ¡Me he encontrado! ¡Vamos! ¡Muy de ti, Sonido! ¡Peguere! ¡Muy de ti! ¡Muy de ti! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Muy de ti! ¡Cuidado! ¡Muy de ti! ¡Tú, te vas a atacar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!